Salas de fermentación, cromatógrafos, tanques para vacunas... La empresa de biotecnología Warpazo la ha presentado hoy sus nuevas instalaciones en el polígono de la Cartuja. Mil metros cuadrados de superficie que acogen laboratorios punteros y salas de fabricación. El consejero de Innovación Arturo Aleaga ha estado presente en la visita inaugural. Una realidad con un proyecto de más de 5 millones de inversión en realización, ya 16 empleos... ...y sobre todo con una proyección internacional de una empresa aragonesa de base tecnológica. Principalmente Warpazo se dedica a la producción de complementos alimenticios para humanos... ...y a la obtención de vacunas para animales. Trabajan en una vacuna contra el síndrome diarreico del Ternasco de Aragón... ...y en otra para combatir una de las enfermedades más frecuentes en cerdos. Tenemos uno bastante ilusionante, bastante chulo, que es una vacuna contra la enfermedad del gláser... ...el hemófilos para suís, es una enfermedad del cerdo, que es la tercera causa de muerte de animales... ...por bacterias en Europa y el segundo problema en importancia según los productos americanos. Se espera que las nuevas instalaciones comiencen a producir complementos alimenticios después de Semana Santa. Si todo va bien, en 2019 la plantilla de Warpazo puede llegar a las 50 personas.